Y mientras tanto en Bogotá, sorprendieron a un hombre también señalado de robar vehículos utilizando un arma traumática. Igual, ¿quién va a saber si es un arma traumática o de verdad? Lo cierto es que servía para intimidar a las personas que iban llegando a sus casas en las viviendas, les quitaba el carro, huía, y anoche, dice la Policía Nacional, volvió a hacer de las suyas, emprendió la huida en el carro robado, pero en esta oportunidad los policías de Rafael Uribe, esta es la estación del Centenario en el sur de Bogotá, lograron retenerlo, y de allí lo van a llevar en esa patrulla hasta la Uribe Molinos, donde se encuentra a esta hora.